Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto y complementarias que participó activamente en el cine y la televisión mexicanas. Seguramente es recordada por el público por participar en algunas películas de corte cómico junto al talentoso Gaspar Enayne Capulín. Como pasa en la mayoría de las actrices de la época, su orientación sexual le trajo varios problemas que a la postre terminarían definitivamente con su carrera. Entabló un romance duradero con la bella Regina Torné, la cual en algún momento confesaría que fue el amor de su vida. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre completo es Dulce María de las Virtudes González Flor, mejor conocida como Virma González. Nace un 25 de octubre de 1937 en Monterrey, Nuevo León, México. Desde pequeña, el mundo de la farándula llamó su atención. Sin embargo, sería hasta su adolescencia cuando le otorgan la oportunidad de participar en el famoso certamen de belleza Señorita Nuevo León. Más adelante, competiría en la Ciudad de México con Ana Berta Lepe, la cual sería ganadora. Se tiene registro que Virma quedaría en segundo lugar. Pasado unas semanas del certamen, le dan la oportunidad de participar en una revista musical en Monterrey. Cabe mencionar que tuvo algunas participaciones en la pantalla grande a finales de la década de los 50s, pero sin ninguna trascendencia. En la siguiente década, participarían importantes obras teatrales y musicales, pues se tiene registro que era una excelente bailarina. La crítica de aquel entonces la consideró una actriz mediocre, pues según ellos le faltaba madurez histriónica. En algún momento, se involucra sentimentalmente con la bella Regina Torné, la cual de alguna forma la intenta ayudar para que participara activamente en el cine mexicano. Sin embargo, la industria cinematográfica la vio con malos ojos, esto por su orientación sexual. Incluso se tiene registro que le cancelaron algunos contratos. Quien prácticamente le quita cualquier oportunidad en el mundo de la farándula sería la primera actriz Begoña Palacios, que en aquellos entonces había entablado un tórrido romance con Emilio Azcárraga Milmo. Precisamente esta posición le dio en su momento mucho poder a la bella Begoña. Las razones del por qué terminarían con su carrera era precisamente su homofobia, puesto que en el ambiente era sabido que Birma y Regina eran una pareja sentimental formal que buscaron por cualquier medio formalizar su relación. Ya para la década de los 70s, quien le dio nuevamente la oportunidad en la pantalla grande sería precisamente Gaspar Enayna Capulina. Esta acción sin duda desafió al señor Azcárraga, pero valientemente este gran actor se mantuvo valiente y le otorgó a Birma algunos papeles. Lamentablemente a mediados de la década de los 90s, Birma González comienza a tener severos problemas de salud, pues su estómago comenzó a tener dificultades para hacer el proceso de digestión. En algún momento se pensó que era una infección estomacal, sin embargo después de minuciosos estudios llegaron a la conclusión de que tenía un severo cáncer de páncreas. Después de algunos años de lucha contra esta terrible enfermedad, Birma González perdería la vida contra el cáncer un 10 de junio del año 2000. Muchas gracias y hasta la próxima.